Si me amanezco borracho es culpa tuya Es culpa tuya, es culpa tuya Si me amanezco borracho es culpa tuya Es culpa tuya Es culpa tuya Que yo me voy, te juro, que yo me voy Que yo me voy, te juro, que yo me voy Es malo, te juro, que yo me voy Te juro, que yo me voy, te juro, que yo me voy Si me amanezco borracho es culpa tuya Ay, pero culpa tuya Es culpa tuya Es culpa tuya Si me amanezco borracho 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 es culpa tuya